Estamos con Mayra Cortés, una de las jóvenes más activas dentro del Partido Acción Nacional y a quien conocemos por su trayectoria, que ha empezado desde muy chica al interior de este partido. Mayra, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirnos en tu oficina y nos gustaría que nos platicaras un poco precisamente sobre tus inicios dentro del ámbito político en este partido, por favor. Carlos, muchas gracias antes que nada por este espacio. Sí, te comento, mi participación en el Partido Acción Nacional se viene desde que tenía yo 15 años, cuando justamente me invitan a algunas reuniones que llevan a cabo algunos jóvenes del tiempo. Hacía algunas brigadas médicas, algunas actividades sociales, algunos foros políticos, en un grupo que se denomina dentro del Partido Acción Nacional, Acción Juvenil. Me invitan, asisto, me gusta, y bueno, es desde 1999 que me refirio, de los 15 años al Partido Acción Nacional, cuando todavía estaba en movimiento también de las pre-campañas. Y entonces participo de forma activa en las pre-campañas, en las campañas, y llevamos al triunfo al primer presidente mandado del Partido Acción Nacional en el 2000, con Vicente Fox Quesada. De ahí en adelante, pues mi vida política ha estado siempre en el FAN. Aquí me veo en los siguientes años, igual, participando y aportando al Partido Acción Nacional desde cualquier trinchera en la que he estado. Mayra, eres también una de las regidoras más jóvenes en el cabildo jalapeño que ha emanado de las filas de Acción Nacional Veracruz. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo se ha dado esta situación? No importa el orden, pero sí nos gustaría saber cómo te has sentido y de qué manera afectó tu vida personal y tu vida política el haber sido una de las ediles más jóvenes del Ayuntamiento Jalapeño. Bueno, antes de ser regidora estuve participando en diversas actividades al interior del partido, en el comité municipal, en diversas áreas, con puestos honoríficos, en donde creo que desempeñé el trabajo que pude haber hecho lo mejor posible. Y bueno, es así, con el contacto con la militancia, que tuve la oportunidad, que ellos me dan la oportunidad de ser regidora, en la administración pasada, en donde presidí la Comisión de Comercio, Central de Abasos, Mercados y Razo. Una gran experiencia, un gran aprendizaje. Tuve la oportunidad de tener contacto directo con la ciudadanía, con los grupos comerciales, empresariales, y por supuesto ser partícipe y portavoz de sus necesidades. En lo personal, pues, te repito, me dio una gran experiencia. Soy licenciada en Policía y Relaciones Públicas, por lo cual pude desempeñar el tema que me gusta a la perfección, y bueno, también estudié la maestría en Administración Pública. Entonces, el haber tenido la oportunidad en la regiduría es algo que ha sido trascendente en mi vida, y en donde he conocido, pues, personas que a la fecha me acompañan. Bueno, Mayra, sabemos que la maestría en Desarrollo Municipal, si no nos estamos equivocados, te ha dado bases para mucho más que manejar una regiduría. Por ahora tenemos entendido que estás llevando a cabo algunos cursos para la gente de Acción Nacional, y que estás desempeñando actividades paralelas a esos cursos. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre estas actividades que desarrollas, por favor? Actualmente soy en la Secretaría de Estatal de Promoción Política de la Mujer como titular. Esto me da la oportunidad de tratar con las mujeres panistas, militantes y simpatizantes a lo largo del Estado. Estamos enfocadas principalmente en el tema de la capacitación, ya que ahora, por ley, porque siempre nos lo hemos ganado, pero ahora por ley tenemos la oportunidad de ocupar el 50% de las candidaturas. Entonces, para ocuparnos dignamente, el Partido de Acción Nacional está ocupado realmente en la capacitación de sus militantes. Esto es algo que en la Secretaría de Estatal de Promoción Política de la Mujer estamos impulsando, y llevar esas capacitaciones a lo más posible de los comités municipales. Eso es, por un lado, la capacitación interna, pero también lo estamos haciendo hacia afuera. Estamos llevando diversos cursos para las mujeres, para las simpatizantes, y eso nos permite tener un movimiento estatal de mujeres. Mayra, la participación femenina en la política mexicana se ha dado desde la década de los 40's, pero está cobrando más auge ahorita en pleno siglo XXI, después del 2000, cuando hablamos de Vicente Fox, y ahora nos gustaría saber qué opinas. Ya Jalapa tuvo una experiencia con una alcaldesa. ¿Qué opinas de que llegara nuevamente una mujer a la Administración Pública Municipal? ¿Cuál sería tu visión de una mujer nuevamente en la Administración Pública Municipal? ¿Y cuáles consideras que deben ser los requisitos que debe cumplir esa mujer para llegar a la Administración Pública Municipal de la capital de Veracruz? Bueno, mira, yo creo que aquí lo más importante para las mujeres que estamos en política es cómo nos hemos formado. Y el Partido de Acción Nacional tiene una doctrina con base en el humanismo político. El Partido de Acción Nacional sí tiene cursos de introducción para las personas que quieran ser afiliadas o militantes, en este caso, a sus filas. Y es algo que el partido siempre ha hecho permanentemente a cualquier ciudadano que quiere formar parte de ser miembro del Partido de Acción Nacional. Y bueno, lo que nos corresponde a nosotros en el área de mujeres lo estamos haciendo de la misma forma. Capacitar a las mujeres en temas de valores, de motivación, de liderazgo, pero muy importante el tema de valores. La capacitación que está haciendo el PAN es una capacitación integral, no solamente especializarnos en algunos temas, sino ser congruentes en nuestro actual. Y eso es lo que estamos haciendo en la Secretaría. Es una formación integral para todas nuestras mujeres. Cualquier militante PAN tiene la capacidad de estar asumiendo algún cargo de elección popular o algún servicio público. Y eso es lo que a mí en lo personal me convence, de que las mujeres PAN son las ideales para ocupar estos cargos. Eso es lo que estamos haciendo para ocupar los espacios dignamente. Y bueno, hay mujeres muy capaces y congruentes que seguramente las veremos estando en estos espacios públicos. Es muy interesante tu apreciación. Agradecemos mucho. ¿Algo más que dices agregar, Maya? Pues en general invitar a todos los ciudadanos, a las ciudadanas, hacer partícipes en estas actividades, en las actividades para el interés de nuestro Estado. Creo que todos tenemos la responsabilidad social de lo que acontece y de los resultados venideros en el 2016. No lo podemos hacer callados o tranquilos. Tenemos que ser partícipes para la mejora de nuestro Estado, porque realmente se necesita un cambio en el Estado de Veracruz. Y bueno, el Partido de Accionación está dispuesto a llevarlo a cabo con el apoyo y con una alianza con todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.